Pues aquí seguimos y es el momento de hablar de misterio, y misterio aquí es igual a Daniel Valverde, bienvenido. Muy buenas, encantado. El hombre misterioso. Mira que llevas años aquí y cada día te denomino de una manera. Y hoy vienes a hablarnos de un tema que podría parecer infantil incluso, o más destinado a un juego, pero no, tiene un reverso tenebroso como casi todo en esta vida. Pues sí, la verdad. Yo creo que son un icono también que podemos relacionar con la etapa bucólica, evocadora de nuestra infancia, pero también en muchas ocasiones estos objetos se han convertido en una fuente absoluta de terror. Y al igual que la figura, ahora que se ha estrenado Joker, al igual que la figura del payaso, también tiene esa dualidad de risa, de alegría y de terror absoluto. El payaso de It, de Stephen King. No, de hecho, perdona que te interrumpa, ya hay una corriente de pensamiento casi que dice, pero vamos a ver, con los antecedentes que tenemos del cine, llámese It, o el Joker, y muchos otros también, a ver con qué cara te presentas tú en el cumpleaños de tu hijo llevándole un payaso. Hay que recordar que uno de los mayores asesinos en serio de la historia iba vestido de payaso. Y no era Marichalá. Exactamente, y no era Marichalá. Un saludo, Marichalá. Con lo cual, es verdad que toda esta imaginería tiene esa dualidad extraña y perversa en algunas ocasiones. Y vamos a hablar, ¿no de payasos? No, vamos a hablar de otro icono de la infancia, pero que también es un icono del terror. Hablamos, fíjate, de un espacio, de un lugar en el que podemos encontrar más de dos mil muñecas desvencijadas, deterioradas, mutiladas, absolutamente configurando un escenario de terror. Hay que imaginarse ese lugar por la noche. Más de dos mil muñecas desmembradas también, muchas de ellas. Vamos a ver muchas imágenes. Estamos hablando de... Que se diría un cementerio de muñecas. Sí, sí, totalmente. Estamos hablando de un lugar absolutamente siniestro que está en México. Se conoce como la Isla de las Muñecas. Está... Este señor es Julián Santana Barrera. Este es el protagonista de la confección, digamos, de este lugar. Este señor muere en el 2001. Y nos trasladamos... ¿Esa foto es del momento exacto de la defunción? No, no, podría ser, pero no lo es. Le hemos pillado las sombras. Nos trasladamos al lago Tesuilo. Es una zona de canales repletos... Está al sureste de México, de Efe, a unos 20 kilómetros. Está relativamente cerca. Es una isla, pero una isla artificial. Es lo que se conoce en México como las chinampas. Las chinampas era un método de agricultura para ganar terreno que utilizaron todos los pueblos prehispánicos. Los aztecas, por ejemplo, en la confección de Tecnoctitlán, de ese imperio, de esa ciudadela, sobre el lago Texcoco. Y sobre esas ruinas, de esa zona inundada, esa cuenca lacustre, se ha edificado hoy en día lo que es México de Efe y aledaños. Por supuesto, quedan zonas pantanosas de canales y se construyen estas chinampas que son como plataformas artificiales de troncos y maderas sobre las que se vierten tierra de abono, hojarasca, para cultivar ahí. Incluso se cultivaba marihuana, por ejemplo. ¡Ay, Dios! Sí, sí, se cultivaba marihuana en estas islas artificiales. Bueno, pues una de estas islas, que hoy en día es visitable, se ha construido una ruta turística alrededor de esta isla, es esta, la Isla de las Muñecas. Es un enclave absolutamente siniestro, dantesco, propio de una película o un relato de Stephen King. Más de 2.000 muñecas que se amontonan, que tapizan de alguna manera desde la choza de este señor, la caseta que tenía allí establecida, este hombre vivía allí en esta chinampa, hasta todos los aledaños, cuelgan de los árboles, un poco a lo Blair Witch Project, esas muñecas absolutamente aterradoras. Y algunas empaladas en plan holocausto-caníbal. Sí, sí. O sea, es una cosa estremecedora. Empaladas. Y claro, muchos se preguntarán cómo empieza... Eso me estaba preguntando yo ahora mismo. ¿Cómo se le ocurrió a este señor? Porque el inicio también es siniestro, como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, exactamente. El inicio, fíjate, se dice, cuenta la leyenda, los rumores de la zona, ¿no? Porque claro, hay muchos hombres que desarrollan una carencia por ciertas muñecas. Claro. Pero no es el caso. Aquí está la entrada, precisamente, a la isla de las muñecas. Ah, y vemos maniquís incluso. Sí, sí, sí. Esta es la entrada. Y hay que decir que la colocación de estas muñecas provocó un efecto llamada. Y ahora los turistas que acuden a la isla, en esta ruta ecológica que se llama, dejan ya como exvotos cada uno sus muñecas. Ah, claro. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Ani allí en Edimburgo? Sí, sí, sí. Que también había un cofre donde la gente dejaba también muñequitas para el fantasma de Ani. Aquí sucede un poco lo mismo. La gente va depositando sus muñecas. La gente va depositando también sus muñecas, como ves, muñecas preciosas, que todo el mundo regalaríamos a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿no? Como esta. ¿Pero cómo empezó todo esto? Que parece un poco cuato, ¿no? De desafío total. Bueno, ¿cómo empieza? Aquí vemos incluso un altar, ¿no? De Chochimilco. Chochimilco es la zona de canales, ¿no? Se conoce así. Este señor, desde los años 50 que habita la isla, encuentra el cadáver de una niña, esos son los rumores, la leyenda, de una niña que supuestamente se ahogó en ese lago. Bueno, él encuentra el cadáver de la niña y a partir de ahí, él dice que empieza a ser atormentado por el espíritu de esa niña que ha muerto. Atención al mensaje, ¿no? Los intrusos serán cazados, destripados y destrozados. Oye, pues me parece una bienvenida. Una invitación. Esto lo van a poner en Cataluña también, hacia la entrada. Exactamente. Bueno, pues fíjate que él dice que el espíritu de esa niña lo persigue, lo atormenta, encuentra una muñeca también prácticamente allí de trapo en una de las orillas y la coge. Entonces, él entiende que para apayvagar la rabia o el odio o la pena de esta niña que fallece allí, él decide poner, colocar la muñeca allí como una especie de ofrenda, de homenaje al cadáver de esta niña anónima, que no sabemos muy bien quién es ni qué ocurrió con él, todo se diluye en las burmas de la leyenda, ¿no? Pero él decide colocar una muñeca allí y a partir de ahí va sintiendo la necesidad de colocar más y más muñecas para que, digamos, que la niña descanse en paz y esté, digamos, tranquila, ¿no?, en esa zona, en ese lugar. Y va poco a poco tapizando la isla, esta isla de todo tipo de muñecas. Claro, aquí hay otro matiz. Las muñecas podían haberse depositado de una manera respetuosa, cierta estética, pero aquí lo que parece es que este hombre lo que buscaba verdaderamente es que cuanto más terrorífico, mejor. Sí, de hecho dicen que por la noche las muñecas... Porque claro, es que qué muñecas. Por la noche las muñecas dicen algunos, ¿no?, visitantes y testimonios que se han quedado allí por la noche, que las muñecas incluso te persiguen, te siguen con la mirada, algunas parpadean... Como la monalisa. Y mueren y mueven incluso ligeramente el cuello, ¿no? Hay que imaginarse una visita o pasearse por ese bosque, por esa isla de noche, ¿no? Si ya son espantosas de día, hay que imaginarse recorrer esa isla de noche. Bueno, este señor muere en el 2001 y dicen que muere exactamente en el mismo lugar aparece su cadáver donde él defiende que encontró el cadáver de la niña. O sea, como si esa chinampa, que eso sí que es muy kinguiano, muy Stephen King, como si esa chinampa se estuviera, digamos, alimentando de los propios cadáveres para construir ese mausoleo, ese santuario del horror que es hoy en día la isla de las muñecas, ¿no? Pero ahora solo faltaba que un tercer hombre encontrara el cadáver de este señor, ya se le encendiera una bombilla para hacerle un homenaje y se llenara aquello, pues yo qué sé. De drones, por ejemplo. Bueno, los drones es que es una cosa... Sí, realmente es ya una cuestión de superstición, ¿no? Vemos cómo se configura un auténtico escenario de terror. Y hay una muñeca que es la más antigua, se dice que es la muñeca para muchos que encuentra este señor, que está colocada en una especie de vitrina, igual que una... Y ahí quería llegar una conocida muñeca que hoy en día, bueno, digamos, en nuestra sociedad contemporánea simboliza el terror, ¿no? Una historia de terror increíble tras esa muñeca, ¿no? Que es la muñeca, como bien dices, que se bautizó como Annabelle, ¿no? Y sobre la que se ha hecho una o un par de películas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, esta es la Annabelle, la muñeca Annabelle que se construyó para el cine, una muñeca de porcelana, pero que no tiene nada que ver con la muñeca real, con la Annabelle real que... ahí la tenemos, que es una muñeca... Es que, de hecho, la Annabelle real me suscitó a cierta ternura. Sí, es que la muñeca Annabelle real, que es de Rager y Ann, en una empresa que empieza a fabricarlas a principios del siglo XX, se confecciona para acompañar a unos libros infantiles ilustrados, donde aparecía, pues, este tipo de muñecas de trapo. Entonces, esta muñeca la regalaban con el libro en un pack, ¿no? Así muy marketingiano, en un pack, y esta es la muñeca... No, pero que para nada, tenía un contenido espiritista, ni... No, para nada, para nada. Esta muñeca lo que pasa, lo que ocurre, es que es regalada en los años 70 a... pues, es regalada a una madre, se la regala a su hija... Mira, 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 este chico parece que es Valencia. Esta es la real, esto es el museo del oculto de los Warren, en Monroe, en Connecticut, y la tienen ahí, metida en esa especie de urna, con un mensaje claro, ¿no? Y una carta del tarot del diablo, por si acaso. Un mensaje claro, por favor, no abrir bajo ningún concepto, ¿no? Cosa que no cumplen en la película, como suele ocurrir que no hacen caso de advertencias. Exactamente. Pero me encanta... Ay, yo quiero tener una foto también ahí. ¿Tú has viajado a ese museo? No. Yo no he viajado al museo, pero a mí se me ocurre un destino idóneo para esta muñeca, si quieren deshacerse de ella, dejarla allí, en la isla de las muñecas, que quede engullida entre tanta muñeca variopinta, ¿no? Sería muy bonito eso. Sería muy bonito y sería... Me estoy acordando ahora no solo de Anabel, sino, nos lo hemos mencionado, Chucky. Chucky, exactamente. Que hace poquito hubo también una especie de remake o algo... No, remake tampoco era. Era como un retorno difícilmente justificable de Chucky. Sí, sí. Y ya te digo que las muñecas siempre han simbolizado. De hecho, yo uno de los casos que pude investigar en primera persona en Barcelona, que fui a una casa donde vivía un matrimonio y un hijo, donde decían que en aquella casa era un portal hacia algún lugar, porque ellos eran capaces de ver todo tipo de espíritus y de fantasmas que acudían al lugar a su casa en busca de ayuda. Era una casa de dos plantas con sótano bastante grande. Y bueno, yo, uno de los relatos del propio del hijo era que cuando empezó a darse cuenta de que podía vislumbrar esta otra realidad, él tenía muchísimas muñecas o muñecos en su habitación y lo primero que percibió es que las muñecas de repente en su habitación lo miraban y le susurraban y le hablaban allí. Escuchaba el hablar, el susurrar de las muñecas mientras lo miraban en la noche y mientras escuchaba por el pasillo un tac, 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 el golpeteo de madera contra el suelo que cuando se asoma él, y esto me lo contaba en primera persona, tal y como estás tú ahora mismo sentada aquí, cuando se asoma en el silencio de la noche, ve a una señora mayor como camina con un bastón hacia su puerta. Bueno, estos son relatos de nuevo para que veas. De hecho, él tenía pánico, tuvo pánico a esas muñecas, las tiró todas. La madre se deshizo de ellas porque estaba obsesionado prácticamente con esas muñecas. No era una ni dos, sino eran en general todas las muñecas que adoptaban o tenían o se animaban durante determinadas horas de la noche. Madre mía, desde luego es estremecedor porque hay muñecas que hablan, que ya las tecnologías le introducen como una especie de grabación que hablan. No sé si habéis visto Black Mirror, la última temporada, cómo además los implantes de conciencia también se dan en un oso de peluche o en una muñeca, que es bastante además aterrador. Esa inexpresividad del muñeco, porque es un muñeco hierático, inexpresivo, pero que sabemos que dentro de él, pues bueno, los Warren, ojo, los Warren, volviendo a los Warren, acabaron diciendo que la muñeca pobre nada tenía que ver en esta historia, porque es un caso que investiga los Warren. Claro, y de hecho ellos concluyen que un espíritu de una niña ha poseído la muñeca. La muñeca normalmente actúa como receptor, ¿no? Como canal de difusión de una fuerza del tipo que sea, pero no es la propia muñeca. Hay que decir que la muñeca que Anabel intenta estrangular al novio de la compañera de piso de la protagonista de la historia, que luego lo araña, ¿no? Pero la propia muñeca. Sí, sí, él ve a la muñeca, el novio ve a la muñeca como una especie de chuki, ¿no? Como que le intenta estrangular y luego la muñeca cambia de sitio, cambia de posiciones y empieza a dejar aparecer por la habitación una especie de notitas escritas en pergamino, nadie tenía pergamino allí, donde ponía ayúdame o ayuda a Lou, que Lou era el novio de la compañera de piso, ¿no? Bueno, al final todo esto acaba, como casi siempre acaba en todas las investigaciones de los Warren, que digo yo que ya lo podrían hacer de entrada, con un exorcismo. Llaman al padre, al sacerdote Cook, hace un exorcismo, no solo a la muñeca, sino a la casa, al entorno, ellos lo vinculaban con el fallecimiento de una niña, de un adolescente que había muerto ahí en la casa, y a partir de eso se llevan la muñeca y parece que la cosa se tranquiliza, todo vuelve a la normalidad, No se tranquiliza mucho, porque claro, de hecho la meten en una urna donde ponen no tocar y todo esto, entonces... Sí, y ojo, que cuando la trasladan, desde donde sucede, esto es muy curioso, lo cuentan ellos, desde donde la trasladan, donde sucede esto, hasta su casa, su museo, intentan siempre recorrer carreteras secundarias para no ir encantando o impregnando de mal... Ah, vale, como un botafumeiro, casi... Claro, como un botafumeiro, intentan esquivar núcleos urbanos y carreteras muy pobladas para trasladarlas, ¿no? Como ves, pues son detalles... Son cosas como... Sí, muy rocambolescas. Estoy pensando, ahora que ha fallecido el señor autor de esta isla, de este cementerio de muñecas, ¿tú crees que se conservará? Que continuará siendo lugar de peregrinaje... Hoy en día se puede visitar, se ha convertido en parte de una ruta que te llevan, te llevan en una especie de barquito, de canoa, y puedes visitar toda esta isla y, bueno, no solo la isla, sino se llama una ruta... La ruta ecológica, se llama, de hecho, allí en México... Pero ecológica es una palabra que se usa mucho últimamente y aquí, en este caso, ¿a qué hace referencia? Se puede visitar, está conservada y cada vez hay más muñecas. Porque el plástico no se degrada. O sea, que ahí va a estar hasta que... Sí, sí. Bueno, pues hasta que acabe el mundo. Exactamente. Que aquí estoy pensando que tenemos el Museo de la Muñeca de O'Neill. Sí. ¿Sabes? Que si alguien no puede ir hasta México... A ver, es una visita mucho más amable. Pero bueno, también son muñecas. También son muñecas, ¿no? Y conociendo todas esas historias... Claro, tú ya, tu mente ya hará el trabajo. Igual que las marionetas, ¿no? Todas esas... Ay, sí, sí. Y los payasos, ya lo hemos dicho. Y los payasos, ¿no? Es una profesión que está ya estigmatizada. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Daniel, por habernos oído esta historia tan curiosa. Y fíjate, ahora que se acerca un poco esa noche de los muertos, Halloween... Yo creo que es una buena idea, que no se me ha ocurrido a mí, ni mucho menos, porque es un clásico también disfrazarse de muñeca maldita y cosas así. Pues sí, sí. Y ya vemos que las diferencias, ¿no? Que la auténtica protagonista de la historia, de Annabelle en este caso, ¿no? Tenía una apariencia de muñeca de trapo sencilla, amable, amigable. Es decir, muchas veces el terror reside en... En el interior. En el interior, ¿no? Ahí vemos esa mirada de Annabelle. Y vemos cómo Hollywood también trastocó la imagen para que fuera mucho más terrorífica, claro, porque si no... Pues fíjate, a mí me parece mucho más terrorífica la muñeca de trapo, conociendo la historia... ¿En serio? Bueno, claro. Conociendo la historia que protagoniza esos ojos abiertos, sin pestañas, sin pestañear. Cuidado que tiene pestañas abajo. Esa sonrisa, ojo, yokeriana. No sé si te has dado cuenta de ese detalle, esa sonrisa. También nos llama la atención que su nariz sea un triángulo. Igual tiene algún tipo de significado, yo creo, masónico incluso, se podría decir. Bueno, no sé, hay muchas lecturas. Pero tiene razón que puede resultar más siniestra, precisamente por cuanto su exterior resulta muy tierno. Entonces, ese contraste es más favoroso, que diría Pedro Piqueras. El truco del terror, ¿no? De Chicho Ibañez Serrador y de Stephen King, los chicos del maíz, quién puede matar a un niño. Es decir, el terror reside siempre en lo más ingenuo, inofensivo, infantil. Fíjate. Bueno, es toda para mucho, ¿eh, Daniel? Otro día te vienes y hablamos del mal y sus formas. Claro, bueno, quieras. Gracias por habernos visitado. Nosotros nos despedimos, con este tema tan agradable, para irse a dormir, como no. Y mañana no estaremos aquí, porque es viernes. O sea que volveremos el lunes a las siete y media en Alacantitelevisión. Disfrutad del fin de semana. Jugad con vuestras muñecas, si las tenéis. Y muy pronto volvemos a vernos. Gracias por vernos.